Ame, estoy chiquita No te preocupes ¿Qué te va a insultar? ¿Que yo qué? Creo que dijo que yo le enseñaba Pero Ame no es consciente de que acabamos de perder las partidas, creo Ok, falta, tenemos un usador Ah, tenemos de todo ¿Qué quiero jugar? ¿Sale un Yoru? Quieres, Linn Así es el que van a flamearnos nosotras Ok Mira, Ame tiene razón Yo te puedo enseñar No hagas lo que yo hago, ¿vale? Oye, ¿en cómo se juega esto? Michelle, Dios mío, esto es una muy mala idea Porque me permitiste jugar, Yoru Ay, no era Ya no me acuerdo cómo jugar Ay, está Esta nena Creo que están rotando, ¿no? Tiene la pinta de que sí ¿Y yo cómo aviso? ¿Qué están rotando, bolet? Creo que están rotando, chicos Vayan para ver Tranqui, tranqui Primero tenemos que evaluar si son buenas personas Para ver si puedes hablar Si ya me puede, yo también No ha hablado Ame, ¿tú sueles hablar en el chat de vos? Eh, no ¿Por qué? Revelando zona Porque... Se murió hoy frente de mí Último jugador en pie Me he flameado por hablar Entiendo, entiendo Itzel no lo mereces así La estás cosando La estás haciendo sentir incómoda, Itzel ¿Ves por qué luego no tenemos amigos? Están en B, ¿verdad? No lo sé, ¿sí? No había nadie aquí Tengo tan cuidado Sí, están en B Sí En efecto Ya se murieron todos No, mira, mira A mí está cocinando Let's hit cook Enemigo en B Ahí Tengo miedo Tengo miedo Ahí subes Eso es todo el Andrés Adiós Entonces tú no lanzas cards No, no lanzas cards A ver, a ver A ver A ver Espera Perdón En... En gente extraña no O sea, entre el grupo sí Ok Pobrecita Me sentí mal Puta comunidad de mierda Oigan, creo que ese TP es una mierda ¿Viste el TP que lancé? Nunca lo lances A no ser No sé si es malo o no No veo nada Los encontré Le di a uno Dime ¿Dónde están escondidos? Eliminado No veo nada Un enemigo se quedó Ahí está Creo que la seguí dos veces Pinch Andrés Me cegaste dos veces, mamón Ya entiendo por qué trolean tanto con esto Mira, 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 mira Muy pro yo, ¿no? Que gente mierda que luego flamea nada más por ejemplo O sea, es lo que me temía mucho cuando Itzel comenzara a jugar Valoran Porque yo sé que es un tema delicado ese En plan de que la gente es muy... La gente no Los hombres, realmente Son muy hijos de puta en ese sentido Me caga muchísimo Entonces O sea, sí, pero No tanto por el hecho de que únicamente sea su mujer ¿Sabes? Hay gente que dice Ah, cállate Entonces eso caga mucho Ajá Entonces tenía miedo De que cuando tú comenzaras a jugar Vana De que cuando tú comenzaras a jugar el juego Tuvieras una experiencia esa Es muy feo, la verdad Pero bueno De momento vamos bien Ojo la Ame Ojo tú A ver Déjenla cocinar, déjenla cocinar Let's recook Recargando ¿En el puente? Atrás Atrás de ti, imbécil Atrás de ti, imbécil ¿Eso? Sí la saco ¿Dónde está la 6? ¿Está feca? Ven, sígueme, sígueme, sígueme Ven, ven, ven Ven conmigo Corre, 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 corre Corre, 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 corre No se puede correr No se puede correr Voy a tirar la ulti Y te voy a lanzar la información Tú los matas, ¿va? Vale, está aquí, está aquí Espera, mátalo, mátalo Mira, mira, mira Le estoy estorbando Bueno, lo intentaste No, eso no sirve para nada Tuve que haber tirado el TP atrás Tirar flash El drone No sé cómo funciona Es que soy mala No, me refiero a lo que yo luego hice Ojo Déjala que ya resuelve Let him Let hero, más bien Ah, mi mente ¿Se plantaron en B? Oh, tiene una espalda Bien Sí, sí, se plantaron en B, que locos Hicieron una mega rotación ahí Tiene épica Ah, anti, cándate Ah, jovechita La balacaron Va, te sigo Tira la flecha a God La que te enseña aquí Y yo voy, va Ya no me acuerdo cómo era Pero sí No, o sea Como ya no están las tablas Ya las puedes lanzar sin problema Lo importante es que caiga más o menos ahí Quieren jugar Juguemos Ahí está ¡Hijo de puta! ¡No mames, güey! No pensé que hubieran No pensé que fueran a subir directamente, güey Yo iba tranquilo No me hagas caso No sé por qué no has aprendido la lexia O sea, ¿por qué soy tú? Te digo que te tires de un puente Te tiras de un tombe Técnicamente sí fue eso lo que hicimos ¿También estamos mensos en las carreras? ¿Cómo que estamos? Sí Estamos por mí No Es que estaba siguiendo Caps de recién y ya no lo voy a hacer porque es tonto Vamos a seguirte a ti, tú le sabes Sí, debes de el carrera que es diamante y todo eso, no Soy platino Estoy diamante Estuve, pero estoy en platino Tenía su mosquito ¡Ay, que me matan! Atravesando ¡Coque la verga! ¡Señor! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Spike plantadas! Eh, ciento tres, sí, tante Recién lo agarraron los municipales Escucha, no Mátenlos antes de que nos... ¿Cómo que canon? Yo nunca voy a olvidar, en serio, el día en el que literalmente estaban dando bala en la esquina de mi casa Y tú de que ven a jugar, güey De que me vale, verga Ven al lol Yo de que, ¿cómo? Y ahí me tienes jugando a las dos de la mañana con una balacera en mi esquina Mate, eso nunca pasó ¡Señor! ¡Ah, mía! ¿Qué fue? ¡Hora de salta! ¡Ah, la niu! ¿Están en B? No Creo que es B Ah, la se ha hecho esta FK ¿Dónde está ese loco? Sí, desde hace rato dijeron ¡Depoten! ¡Depoten a los C! ¡No! ¡Oh! ¡Qué voy a reportar por ladrona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hija de su mamá? ¡Go, go, go! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? ¿Qué miro? ¿Qué tienes? Ella se me puso allá mirándose ¿Qué? ¿No es una de las que te gustó? ¿Sí? A ver, pásamela Sí Quiero verla No No, quiero ver la skin No ¿Por qué confías? A mí, a mí sí me quito a mí ¿Por qué confías? O sea Vamos a reportarlo O sea, no entiendo por qué confía, güey Pues porque Si la pierdes, te voy a putear Que están en mí Que me muera Bueno, quién sé que es esta mamada, ¿no? Pero parece mí Bueno, sí que están en ti ¿Están los dos ahí? Creo que sí Sí, creo que están los dos ahí ¿Dónde estás? De modo para tú Toma Vamos a acusar a la honesta Vamos a seguir Ya me la devolvió Mira, toma esto Toma esto Es que a ella le gustan las guardians Literalmente se volvió Main guardian ¿Cierto que es súper extraño? O sea, que la gente Casi nunca juega solo guardian Sí, es súper raro Que le guste guardia Literal, o sea Y prefiere la guardian Por encima de la vandal Puede tener nueve mil De crédito Y se la compra Mira, toma mi skin Te doy mi vandal de la suerte No, yo pa' qué Quiero esa cochinada Me desprecio No te vas a meter de carota Como la otra vez No quería hacerlo Pero ya me diste una idea Va, va, va Va, va, va Bueno, pero espérame Te sigo, te sigo Dame, dale Tírala, tírala En vez de decirme No lo hagas Me dice Bueno, espérame Te sigo ¿Cuándo has suelto? Chamboy creo que tenía ulti, ¿no? Ay, mierda Vale, dale, dale ¿Qué? Vale, vale Ves por no aceptar mi guardia Ah, eso mi vandal Pide, pide, pide Te ves que Ay, minta fea tu skin Le voy a decir a Adelita Que fue la que me la compro Es que la pusiste en blanco ¿Y qué tiene? A ver, a ver Otra vez, otra vez A ver, toma El que no me gusta, tílin A ver, pásame la fea esta Bueno, sí, sí, está bonita Va, mentira Voy a sacar el clip Yo le voy a mandar a Adelita No es cierto, Adelita Todo lo que diga no es cierto No es cierto No es cierto Todo lo que diga no es cierto Ay, puta madre Tu skin está bien fea Me mataron por eso Por eso, pobre Hablaba el que se la regalaran Juega ulti y ya está Juega la ulti ¿No sabes? No, no sé Pruébalo, pruébalo Estamos siendo malito Los grupos Ah, ándate Me hizo todo mismo Tranqui, tranqui Pero que si quieres Pruébalo perfecto No sé jugar Juega la sentó El chamber No sentó a todo A mí me sentó Poquito, poquito A peor aún No debería sentirte orgulloso Por eso, eh Va mejor que chamber No El chamber traía OP ¿Me vas a seguir o qué? No, porque tengo que plantar ¿Y por qué? Pues yo la traigo Y no sé por qué Votarla No, eres mía Bueno, me fui para adentro ¡Wii! No hay nadie aquí WTF Oigan, que mal Este PMO 20 Menos mal no hay nadie Ay, me despegable No te rías Lo di todo ¿Por qué no te rías? Te acercaste Y como que me entiendo Apare Y se te quedó Viendo el Ok No me puedo defender Ante eso Porque si noté Que soy como Una reacción de abuelito ¿Sabes? Como que me quedé Como procesando ¿Y qué si es ese? A ver, mira Este tipo iba a ser God Estamos dos bien Está aquí en puertas ¿En puertas? Bueno, la vi Esa es puertas Esa es puertas Esa es puertas Esa es túnel Esa es túnel Esa es una puerta Pues sí, pero es la puerta del túnel Técnicamente ¿Ves que abajo dice puertas de madera? Ese es el que yo conocía como puertas Y ese la conozco como, pues, tú Mira, ahí voy Listo, man, pare Vaya de que de mierda Oye, ¿y a mí? ¿Y a mí? ¿Estás bien, Ame? ¿Por qué lo preguntan? No me estás carriando Y geleanos Dile, Aitzel, dónde tira la flecha Dónde te pearme Y te seguimos Es como muy introvertida, ¿verdad? Sí Es como muy reservada, ¿no? Y luego estamos en par de pendejos, cabrón Hasta por los codos Puedes revisar todo Ok, voy, jefecita Por aquí Codo limpio No, pero ese codo, no Pero esa que te referías, whatafuq Ah, ya entendía a qué codo se refiere A ver, les lanzo información Eh... Chamber está acá en corta En el spawn de ellos Sí, no veo dónde está el Gecko Venga, me tengo que ir Hora de saltar Ay, qué buen humo La puta madre, bro Gecko atrás, Gecko atrás, Gecko atrás Gecko atrás, Gecko atrás Men, 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 men Atrás de ti ¿Dónde estás? Ahí Bueno Un tiempo a todos lados Ay, no se moriste No te estoy presta Ay Planta si quieres Insúltala, insúltala Se me olvidó Dile qué vergas hace el SOA ¿Por qué no planta? La tienes ahí, sí Pura venganza Vendita, vendita, vendita Vendita, vendita La venganza es dulce No puedo flamearte a ti Ok Vendete, vendete ¿Y la de pegarle te la sabes? Esa cosa trae Ya ves Buena Ah, es un arma Aquí, aquí Magia gay ¿Cómo? No, mira, mira Aprende a jugar, Yoru Sígueme ¿Quieres aprender a jugar, Yoru? Te voy a hacer un tutorial No quiero Lo primero es tirar el tipa aquí Pero te dije que no quería Y la segunda la flash Pero te dije que no quería ¿Viste? Y así entras a lo loco Y no hay nadie Así sí está reina ¿Cómo no? ¿Viste? Que reprobo Se bajó a la reina Y la de matártela, ¿sabes? Eso es como un día de campo, ¿sabes? La vas caminando Te encuentras a alguien Y le metes una bala Ahí me mató Ay, tengo una idea Aunque no creo que salga bien ¿Cuál es tu idea? Viste que Yoru tira un clon, ¿verdad? Sí Hay muchos clips Los tiktoks Ajá Los tiktoks Exactamente Te haces pasar como un Ok, pero deja que Dios me muera Y porque quiero ver Va A ver, entonces, muérete Eso explica mucho Creo que la cagué Mira, mira, mira Voy como clon Tres Es que soy tonto Porque claro Ya había lanzado el clon Técnicamente Se sabía que yo era ese Niño latinoamericano promedio Uff, gana TNK La latinoamericana promedio Voy mejor que tú Pendejo Intenté hacer una de tiktok Y no le salió No, ahora sí Fíjate No, para hacer redes sociales No, no, no Todo por dos likes Ya no es humilde Me estoy humillando ¿Cuáles likes? Con eso ganas dinero Tengo un hambre Yo también Yo también te sigo Yo también me voy a meter Así como el lloro A ver, va Voy Soy un clon Soy un clon ¡Se la creyó! ¡Se la creyó! ¡Se la creyó! Técnicamente funcionó Ey, el chamber cayó Otra cosa es que disparó De la mierda Ah, hay otra Que se supone Que con la escopeta puedo Ajá A ver Síganme los bonos ¿Qué le estoy haciendo Bullying al chamber? A ver Respetimos a Ame Ame no te quiero presionar Pero te estamos viendo Todos en el stream Tanto Itzel como yo Estás sola contra cuatro Vas uno Te faltan tres Hay uno que está lejos de ti Te está meditando Te tiraron de la flash Vamos a perder ¿Por qué no los mataste? Va ¿Y ya me carreas? Aquí tenía que carrear A mí tenemos que carrearla Estamos siendo una decepción Para ella Yo estoy aprendiendo De lo que veo No Por favor, no Ok Ok ¿Sé de dónde hay uno? Sí ¿Verdad? No estoy mal ¡Ah! ¡Oh! Spike, suelta en mí No te balancearon Mente de mí Mierda Ya no puede con eso Vale, eso No, no, no No, no, no No, no, no Ey, yo mate a uno Ojo, ojo La mierda Le dieron la vuelta al Cypher Ah Nt GG reportaste Ganan los defensores Yo reportaría a Yoru ¿Por qué? No La maldición de jugar Todo el mundo te reporta Porque sí